Buenas tardes. Quiero darle las gracias a los amigos del AgriFood Summit por haber organizado este seminario online, que constituye sin duda no solo una novedad, sino una novedad muy ajustada a las circunstancias que estamos viviendo. Y que además tenga por objeto tratar cómo la cadena alimentaria vence al coronavirus, me parece sin duda de un gran interés, de una gran actualidad y de una gran realidad. Porque la realidad con que nos encontramos es que si antes de esta crisis teníamos claro que la cadena alimentaria era fundamental para estructurar toda nuestra sociedad, hoy lo vemos aún más. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, pero también los trabajadores de las empresas cooperativas, de las industrias agroalimentarias, o todos los que trabajan en la distribución comercial, las empresas y trabajadores, como todos aquellos que trabajan en el apoyo, estoy pensando en los veterinarios, estoy pensando en las empresas de servicios, con las semillas, con los productos fitosanitarios, con los piensos o con el hielo en el caso de la pesca, pues están contribuyendo a que este país, España, pueda continuar funcionando, inclusive en esta situación de estado de alarma en que nos encontramos. Que las cosas funcionen no significa que funcionen perfectamente, lógicamente están afectadas por la situación, formamos parte de la Unión Europea, formamos parte de un mercado único, debo decir que las importaciones están funcionando y las exportaciones razonablemente bien, el tráfico de mercancías está funcionando y esto es muy importante para la cadena alimentaria, porque necesitamos productos importados, pero también necesitamos exportar precisamente para darle rentabilidad a un sector agroalimentario como el nuestro, que exporta habitualmente más de la mitad de lo que produce. A la Unión Europea, también al resto del mundo y debo significar cómo están continuando, afortunadamente, las exportaciones a China, particularmente del sector porcino, que tan importante es para todos nosotros. Pero si puedo decir que las mercancías funcionan y que están funcionando nuestras aduanas, no es lo mismo, ciertamente, respecto de las personas y sé que hay algún sector, concretamente, pues el sector de los frutos rojos o algún sector de la fruta de hueso, que va a iniciar muy pronto, pues, lógicamente, la recogida del producto, el hecho de que nos encontramos, ciertamente, con problemas del mercado de trabajo, problemas que solo podremos solucionar con el esfuerzo de todos, pero solucionado de forma, yo creo que local, provincial o máximo regional, porque, efectivamente, yo creo que lo último que hay que evitar es que haya una disrupción y que si hay un mercado y un precio a percibir, pues, el producto, el fruto, se quede sin recoger. Ya ha habido más temas que estos días nos han preocupado, un tema de todos los días que finalmente hemos conseguido clarificar, pero no ha sido fácil, porque, evidentemente, es prioritaria la lucha contra la pandemia, la lucha contra la epidemia y la propagación de la misma, que ha sido el tema del transporte, el transporte para muchas fincas e instalaciones agrarias para la industria y también, también, debo decirlo, los puertos para nuestros pescadores. Queda claro un vehículo particular con dos personas máximo, con una distancia prudente, es aquello que puede utilizarse como medio de transporte privado, como lo puede ser una furgoneta de hasta nueve personas con un máximo de tres. Todo esto son reglas elementales, pero que hay que recordar en estos momentos, como otro tipo de restricciones, por ejemplo, que no pueden llevarse a cabo mercadillos, venta al aire libre, que constituye, sin duda, un elemento que otros países de la Unión Europea también han prohibido, como aquí, porque es un factor, un lugar, por desgracia, de propagación, a pesar de lo extendido y de lo importante que es para nuestra venta de proximidad. Y, finalmente, quiero significar, lo he dicho antes también, la importancia de todas las empresas, de todos los profesionales que prestan servicio, tanto a agricultores y ganaderos, como lo hacen también a las empresas cooperativas y lo hacen también las industrias agroalimentarias o la distribución, todas las empresas de mantenimiento, de servicios. Es fundamental su trabajo y pretendemos que continúe adelante. Estamos hoy centrados en la lucha frente a la epidemia. Es la primera y única prioridad que tenemos en este momento. Pero, evidentemente, esto pasará. Esto pasará y el día después retomaremos la agenda en la que continuamos trabajando en este Ministerio y en el Gobierno de España. La agenda que nos marca el futuro. La agenda que nos marca el que tenemos que conseguir que más jóvenes y más mujeres se incorporen a la actividad agraria. Que todo el proceso de modernización, de digitalización de todo nuestro sector agrario y ganadero continúe adelante. Y también que consigamos, evidentemente, en este contexto, una agricultura que sea cada vez más sostenible, que produzca alimentos que sean sanos, que lo sea con el menor recurso al uso de los medios y recursos naturales y que, en definitiva, afronte el futuro de nuestra sociedad. Esa es la agenda estratégica que era válida ayer, que es válida hoy y que es válida mañana, sin duda, en este futuro que tendremos después del fin de la epidemia, que sin duda lo habrá, espero, que pronto. Y para todo eso, ¿para qué? Para que haya explotaciones agrarias y ganaderas que sean rentables. Porque sin rentabilidad empresarial no hay posibilidad de futuro y es fundamental. Por tanto, y concluyo, ahora resistencia, resistencia y paciencia frente a la epidemia y para vencerla. Y la cadena alimentaria está siendo un pilar fundamental para luchar y para resistir y para vencer, que lo vamos a hacer. Y la segunda, mirar hacia el futuro. Esto tiene futuro, España tiene futuro y nuestro sector agrario y ganadero tiene futuro. Y para ello vamos a trabajar todos juntos. Un abrazo para todos los que están viendo este seminario y para todos aquellos que están dispuestos a trabajar juntos por ese futuro. Muchas gracias.